La selección de taekwondo de Costa Rica, conformada por 15 integrantes, partieron este miércoles con destino a Portland, Oregon, Estados Unidos, para participar en el Campeonato Panamericano Cadete y Juvenil de Kyorugi y Ponsen, así como el Open de Panamericano de Taekwondo. Se realizan los días 15 y 16 de junio en el Oregon Convention Center en Estados Unidos. De esta selección forma parte la generaleña Fabiola Gamboa Najera, quien representa al Cantón en esta delegación. Esta joven ya tiene trayectoria en esta disciplina, incluso ya ha logrado medallas internacionales y luchará por traer nuevamente la presea. Fabiola competirá en la categoría de menos 49 kilogramos juvenil, tanto en el Panamericano y el Open Panamericano, ya que son eventos diferentes. Esta delegación estará del 12 al 17 de junio en suelo estadounidense. Este jueves 13 de junio se realizó el pesaje. Estos jóvenes viajaron acompañados del presidente de la federación, Wilmar Alvarado, y los entrenadores Diego Díaz y Ojin Medina. Cabe destacar que el entrenador Diego Díaz es vecino de Cajón de Pérez Celedón y ha sido elegido para brindar apoyo a la selección nacional de taekwondo de Costa Rica. Jóvenes que son un orgullo para el Cantón.